¿Qué onda YouTube? El día de hoy vamos a estar viendo The Witch temporada 3, un pequeño clip oficial lo último de Lennon Kevin como The Witch supuestamente, así que vamos a ver qué onda el clip oficial no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, me ayudas a una banda y let's go This time Last time I beat you with my words, last time you mean my magic I like my odds I like our odds better This is too easy Fuck No Your mage is out of her death The elves came to Ciri This way The elves came to Ciri The elves came to Ciri The elves came to Ciri Uff, tremenda boludo Volumen 1, volumen 2, mira vos Tremenda, bueno, vamos a ver que onda La temporada Última supuestamente para Harry Kavir La 3, volumen 1, volumen 2 Así que nada, si te gustó Muchas gracias por ver Suscríbete a los videos de una banda Y nos vemos en la próxima